¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Mi nombre es Marco Antonio Romo, como ya saben, de Syscom GDL. La idea de hacerles este video, como todos los demás, es ayudarles a resolver algún problema, ¿no? Que tienen sobre todo en cámaras, grabadores de la marca HitVision, Epcom, Hilux. En este caso, vamos a hacer un video donde vamos a mostrar cómo se configura el sistema de detección de movimiento en el grabador para que posteriormente nos pueda mandar una alerta a nuestra aplicación móvil en el celular. Nosotros tenemos que hacer una configuración previa en nuestro grabador. Una vez realizada esta configuración, básicamente es activarla o desactivarla en nuestra aplicación HitConnect para que esta cámara nos mande una alerta, ¿no? Ya saben, nos da una alerta con una fotografía y nosotros posteriormente podemos ver el video. Vamos a pasar acá a la pantalla para ver la configuración. Pantalla, ¿cómo hacemos esta configuración? Nos vamos a ir a menú principal. Obviamente ponemos nuestra contraseña. Nos vamos a ir al menú de cámara. Movimiento. Seleccionamos la cámara que queremos hacer la configuración. Obviamente la recomendación son las cámaras en interiores, ¿no? Una cámara, por ejemplo, dentro de una cochera, que puede ser que, por ejemplo, en este caso, las cámaras de las cocheras, la mayoría en la parte delantera están pasando coches, ¿no? Si tenemos un cancel, bueno, podemos excluir esa zona. En este caso, bueno, sería esta cámara la que vamos a hacer una configuración. Normalmente está toda la zona detectando movimiento. Vamos a suponer que esta es la cámara de una cochera, ¿no? Y que esta área, nosotros estamos pasando, pasa gente constantemente por afuera. Vamos a suponer que este es nuestro cancel y esta es la calle. Entonces, obviamente yo no quiero que aquí me detecte o me alerte en mi celular. Simplemente si alguien pasara mi cancel y entrara a esta zona, me detectara. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a limpiar esta área. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta área puede haber movimiento y no me va a detectar o no me va a mandar una alerta, pero en la área que tengo marcada con rojo, si la cámara detectara movimiento, nos mandaría una alerta, en este caso, nuestra aplicación. Otra cosa que hay que configurar y yo recomiendo es bajar la sensibilidad. Porque, recuerden, esta detección de movimiento es en base a pixeles de una imagen. También puede detectar como movimiento, nos puede generar una alerta falsa, hasta un cambio de luz. A lo mejor por ahí un pájaro o algo que se mueve en esa área nos mandaría, ¿no? Entonces, bueno, bajar la sensibilidad. Y principalmente para que nos mande la alerta a nuestro celular es aquí en el engrane. Le picamos en ajustes. Acción de enlace. ¿Y qué quiero que haga yo? Yo quiero que me envíe una notificación al centro de vigilancia, que en este caso es nuestra aplicación HitConnect, ¿no? Aquí voy a hacer una prueba y voy a ponerle que me mande un aviso audible. Puede ser que nosotros tengamos nuestro grabador en una caseta de vigilancia y queremos que le mande un aviso a nuestro guardia, ¿no? Que sea audible para que él lo pueda checar. Le damos en siguiente para que nos guarde. En este caso, si se fijan, ya está mandando inmediatamente ese aviso audible porque ahí detecta movimiento. Después de la primera detección, bueno, tarda algunos segundos para volvernos a mandar nuestra alerta. Aquí vuelve a pitar. Si se fijan los cuadros rojos, pues está detectando movimiento, ¿no? Así como ahorita mandó esa alerta, ya nos estaría notificando a nuestro celular. Después de hacer esta configuración, lo único que queda en el celular es ir, abrir la aplicación HitConnect. Bueno, le voy a quitar este aviso audible porque si no, no nos va a dejar. Vamos a abrir la aplicación HitConnect. En la aplicación nos vamos a ir a, en la parte superior, en la pantalla principal, este, donde tenemos el nombre del grabador. En la parte superior derecha hay tres puntitos. Le picamos ahí y nos manda la configuración. Y hay una parte donde dice configuración, ajuste de notificación de alarma. Ahora, déjenme quitarles aquí esto. Ok. Le doy siguiente. Si se fijan, inmediatamente se cayó. Entonces, bueno, nos vamos a la aplicación HitConnect. En la pantalla principal, donde tenemos el nombre de nuestro grabador, del lado derecho hay tres puntos. Le damos ahí. Hay una opción que dice notificar alarma y está deshabilitada. Le damos en notificar alarma y habilitamos. Inmediatamente después de un minuto, cuando hagamos eso, nos va a empezar a notificar. ¿Cuál es la recomendación? Nosotros vamos a salir de casa, habilitamos esa opción, notificar alarma desde la aplicación. Estamos dentro de casa, deshabilitamos eso para que ya nos esté mandando alertas. Bueno, espero no haberme ido muy rápido, de ser claro. De todos modos, cualquier duda o comentario, ya saben, déjenlo aquí abajo. Nosotros contestamos lo más pronto posible. La idea es que, pues bueno, quede claro y también si quieren que hagamos otro video explicando alguna, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, configuraciones, cualquier cosa, ya sea la aplicación, la configuración del grabador. Bueno, háganoslo saber y nosotros les haremos videos. La verdad es que estamos aprovechando ahora y estamos generando contenido que sabemos que nos sirve. Recuerden seguir nuestro canal, compartir nuestros videos. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Todos sobre Cámaras de Seguridad Hikvision en México. Queremos crear una comunidad donde todos compartamos conocimiento y vaya creciendo, ¿no? Buenas tardes, ya saben, mi nombre es Marco Antonio Romo. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.